Ya estamos de regreso señores, ya está la murga enamorada del carnaval. Canta la Margarita en el tablado de pasión de carnaval. Canta la Margarita en el canario Felipe Gardiol, la que se viene del capurro, Peque Contame Cosas. Viste que en este tablado no tenés baches, pa, 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 uno tras del otro. Es tremendo. Rapidísimo. La Margarita en observación. No te vas a un tablado que va y te canta prácticamente la mitad de los conjuntos. En ningún lado. La Margarita en observación es el espectáculo del 2018. De esta Margarita que tiene nuevamente a Fito la Cava en la dirección escénica, la dirección artística de Freddy González. Los textos, el equipo compuesto por Nacho Alcuri, Jorge Velázquez, Jorge Soria, y a Paul Fernández y Freddy González, lógicamente, bajo la hegia, como siempre, de Felipe D'Arnaval. Y en los arreglos corales incorpora también este año Ney Peraz. Bueno, Nacho Alcuri que está debutando en la categoría de Murgas. También mucha expectativa en lo que va a pasar con él, en ese contrapunto que va a ser con Paul Fernández. Pero también ahí un histórico, un grandioso del Carnaval, una de las voces que nos hace cimbrar el querido Marquitos Gómez. Realmente otro cuadrazo, otra Murga que quiere lío la Margarita. Y esto dicho, en el mejor de los sentidos, obviamente. Y se viene desde Malvin, desde la isla, otra de las Murgas que se espera siempre con mucha expectativa. La gran muñeca. Murga, fiesta y carnaval será lo que nos propondrán en unos días, nada más en el Teatro Verano. La Murga de Eduardo Mega y Daniel Mega, que tendrán nuevamente los arreglos corales de Andrés Toro. Los textos de Andrés Toro, Emilio Castro y del grupo La Gran Muñeca. La puesta en escena es también una composición de Emilio Castro con aportes del grupo La Gran Muñeca. Permíteme agregar ahí entre los letristas, porque con mucha humildad él no se pone cuando hace la ficha. Pero el Pistola Mega también es uno de los letristas importantes. José Eduardo Mega, director responsable de esta burga, pero además uno de los letristas, ¿verdad? La Gran Muñeca, César Pintos. El cartucho Rodrigo Itamusu, Rodrigo Poloni, Emilio Castro. Fernando Laforia, integrando a la Gran Muñeca, que subió con Atenas de San Carlos. Y ahora subió como golero titular con Atenas de San Carlos. Y este año sale con la Gran Muñeca. Además, Nicolás Grandal, Pablo Riet, Esteban Sacorián, Daniel Mega, Rodrigo Maya, Guillermo Capó, Marcelo Payarés, que supo ganar con la Gran Muñeca, pero en 1996. Marcelo Sosa y la batería de Franco Perdomo, Maximiliano Piscopo y Diego Quique Bustelo. Y los arreglos y la dirección escénica, como bien decía la fecha hace un ratito, de Andrés Toro. Más familia que compite entre sí. Los Laforia. Los Laforia, exactamente. Ahora veremos dentro de un ratito al padre Laforia y al otro al Magamian. Exactamente, exactamente. Lo vamos a ver en un ratito cuando llegue la Bohemia. Me da la impresión que se ha quedado un poquito como que ahora el desfile. Pero veníamos con un vértigo. No, no, venía con un vértigo. Uno tras de otro. Es increíble. Bueno, vamos a aprovechar entonces, vamos a ir con Nelson Burgos, a ver con quién estás, Nelson. Y aquí estamos. A ver, si hay un murdista, ¿verdad? Uno que siente la murga es este caballero que tengo acá. Para ustedes, los que no saben en casa, él ya ha trascendido en la prensa. Este señor es Fernando Laforia, arquero de Atene de San Carlos. Consiguió el ascenso, pero él dijo, murga y carnaval. Murga y carnaval. Feliz, Nelson. Feliz carnaval para todos. Una elección de vida, ¿no? Una elección de vida. La verdad que es muy linda. Me la abrazo con mi padre y mi hermano recién. Ya con eso vale todo. Así que, bueno, lo hice por eso también y estoy recontra feliz. Hasta después de carnaval no hablamos de fútbol. No, no, no. Quiero disfrutar porque es una locura. Ya hice la locura esa de jugar seis meses en la B y ensayar y costó un poco. Entonces, preferí disfrutar y ahora a ver qué pasa. Quizás el sueño pendiente sea salir los tres en la misma murga. Y, bueno, obligo un poco a mi padre a volver. Así que, sí, ese es el sueño que queda pendiente. Pero, bueno, la verdad que estoy muy contento de que él esté acá. A disfrutar. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando Laforia, recién hablaban ustedes justamente lo que es la familia. El sapito, el padre, vino de España. Y, además, también tenemos a Damián. Así que, bueno, qué historia de vida murguera. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. Podremos disfrutar al sapo Laforia, al sapo padre, desde hace años, radicado en España, precisamente en Bilbao, allá en el País Vasco. En un ratito nomás lo vamos a ver. Pero hablemos de esta gran muñeca. Es realmente una de las burgas también que en los últimos años siempre ha dado grandes espectáculos y ha tenido muy buenas figuraciones en el teatro de verano. Incluso ganando en el año 2015 y llevándose Fabrizio Esperanza la figura máxima del carnaval en esa oportunidad. El diseño de este vestuario es de Carolina Gómez. Carolina Gómez, sí. Agarrate, Carolina. Carolina Gómez, una de las hermanas Gómez de la Catalina es la que diseñó el vestuario de la muñeca. Este año se vino con la modalidad de armar unos festivales. Multitudinarios. Impresionantes, que arrancaban a las 8 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana. Qué lindo. En Plaza Mateo. Realmente increíble. En el último sortearon entre la gente que estaba allí, entre los asistentes, uno de los caballos del cumplea de los libertadores, ¿se acuerda? Además, claro. Así que hubo uno que se fue en cuatro patas. Sí, bueno, no sé si uno solo se habrá ido en cuatro patas después de tantas horas del festival. Sí, se habría ido la forma más habitual de irse del festival de la muñeca de Cereza. Olvidar. ¿Y qué le llamaríamos ese? ¿El tiempo cero? ¿Cero tiempo? Ya no es ni el primer tiempo, ni el segundo, ni el tercer tiempo. ¿Qué tiempo sería? Sí, una previa feroz. Una previa feroz. Bueno, ha habido festivales formidables también. Los que han organizado las cabras, los que han organizado, la que organizó la momigata, el que organizó los muchachos en el buceo. La trasnochada que estuvo uno con los fatales, que llegó el pata y hizo bailar a todo el mundo. En el Capitol fue ese, ¿no? En el Capitol. Es espectacular. Bueno, pero se viene la muñeca. Se viene la muñeca. Ustedes dos, por lo que veo, se fueron a todos los festivales. Sí, sí. Peque y Marcelo, sí. Ahí los tenemos, ¿eh? Se acercan al tablado de Pasión de Carnaval. Y se viene. ¡Vale! Y en esta noche de Carnaval, con esta murga, sale a buscar el loco invento de andar contento por la ciudad. Dejará volar el corazón para decir que ya llegó la gran muñeca, el primer de las fiestas. Y el Carnaval volvió una fe de Carnaval. ¡Maravilla la gran muñeca! Y la voz inconfundible del señor Grandal. ¡Qué maravilla, eh! ¡Otro campeón! ¡Qué maravilla, otra, otra bestia! ¿Cuántos murguistas desparramados en otras burgas, o desperdigados, mejor dicho, tras la no salida de Don Timoteo, no, Marcelo? Sí, sí. Pitufo no, Marcelo Querovillard no, Pinocho Ruter no. No, pero sí. Bueno, no están arriba de los escenarios, pero están haciendo algunas cosas. En el caso de Pitufo, no, porque no está haciendo nada. Pero después del resto de los murguistas que salieron campeones, varios están saliendo en otras burgas, obviamente. Eso trae las posibilidades, ¿no? Que vuelva Don Timoteo el año que viene. Eso trae las posibilidades. ¿Sabés algo vos? Eh, hay ganas. ¿Estás tirando verde? Hay ganas. Pero lo que pasa es que hay una figura clave en todo esto que es el chino Recova. Y hay elecciones en Nacional también el año que viene. Es mejor dicho este año, fin de año. ¿Y el chino se presentará a las elecciones o no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Desde el Club Industria llegan noticias. Eh, es una venganza, eh. Mirá Maru, mirá Maru posando para la foto. Por supuesto. Pero me encantó. No, yo ni qué dice el cartel. Si esto es carnaval, que se note. No, no era grave, no era grave. Yo lo agarré y dije, bueno. Mirá si te ponía otra cosa. Qué dirá el cartel, qué momento. Estamos con Leo Gaso, con este hombre que nuevamente insiste con la venganza de los utileros. En carnaval. Y si es carnaval, que se note, se pusieron todos los colores. Y por eso, porque por el cartelito, mirá. Así es el espectáculo y así vamos a hacer que se note en los tablados. Es el desafío de este año para la venganza. Estamos muy contentos de participar en la fiesta. Y laburamos mucho para dar un buen espectáculo y que la gente le guste. ¿Cómo fue el proceso de este carnaval 2018? Fue muy largo. Arrancó por abril. Pero está, estamos en el afloja, ahora en el disfrute. Fue intenso este último tramo. Los papelitos que nos pueden faltar también. Bueno, y hoy es una noche de afloja, de disfrute. Mañana ya concientizamos las tablas y bueno, a disfrutar del tablado y de esto de cantar que está mortal. Van los primeros días al Teatro Verano. Sí, vamos el tercer día. ¿Y cómo vienen de tablas hasta ahí? Vamos a llegar con 12 tablados. Bien. Espectacular. Que el tiempo aguante. Que el tiempo aguante, que Dios momo nos deje. Y vamos arriba, feliz carnaval. Un beso a mi familia que está ahí. Los adoro. A disfrutar, Leo. Vamos arriba, feliz carnaval. Si es carnaval, que se note, Marcelo. Bien decía Leo Gaso. Conversando con Mariana. La dirección escénica es de Rodrigo Franco. La dirección artística justamente de Leo Gaso. La puesta en escena de Leandro Lacuesta y Leo Gaso. Los textos de Rodrigo Franco con colaboración de Leandro Lacuesta y Mauricio Quintela. Y yo, si veo a Leo Gaso, inmediatamente se me viene a la cabeza el querido Pablo González Salteño. Así que vamos a mandarle un beso. Cuando el año pasado, a esta misma altura del año, la situación era otra y estábamos peleando. Hoy el Salteño está fuerte como un roble. Así que un beso enorme para él y para toda su comunidad. Muy recuperado el Salteño. Por supuesto, la alegría que compartimos todos. El año pasado, cuando sobre el final del carnaval lo vimos llegar al Teatro Verano, fue impresionante. En la primera etapa lo vimos, ¿se acuerdan? En la primera etapa. El día que fue la venganza de los utileros. Exactamente. Qué grande. Arriba Salteño, querido. En los arreglos corales, mirá quién está. El Fede Alberti, que vuelve a arreglar una murga después de algún tiempito. Por allí, también cerca nuestro, está uno de los jurados este año. Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera a contramano. Murga en donde supo salir Fede Alberti también en alguna oportunidad. No, iba a decir, ¿cuánto papelito trajeron los de la venganza de los utileros? Los únicos. Algún otro más trajo también. Recordemos que está prohibida la venta de papelitos y espuma. Felices los componentes. Papelitos también. Y lo están fiscalizando el señor. No te puedo creer que me sacaron los papelitos. El señor Reyes de la gerencia de evento nos informó que la policía estaba fiscalizando. Personal de la intendencia también que querían cuidar a los componentes y a los movileros de esta transmisión que son Nelson y Mariana para que, pobrecitos, terminen bellos, sanos y salvos. El vestuario de Cecilia Carriquiri. El maquillaje del grupo Tepinté y ya se está armando de a poquito. La gente de la venganza de los utileros. La gente de la industria. Con la dirección escénica del roco. Rodrigo Franco, también autor de las letras. Y la venganza que le auguré, ¿se acuerda? El primer año dije, esta burga va a dar que hablar. Y ganó. Y sigue dando que hablar la revelación. La revelación del carnaval. Ahí están, ahí están, ahí están. Resulta que ya estamos podridos de ser catalogados como un pueblo tranquilo. Mejor saquémonos las caretas que la noche se presta pa' tirar la chancleta. Y qué mejor momento que ahora que pintó el calorcito y los pecados afloran. Vecina, súmese al despelote. Si llegó carnaval, vamos a hacer que se note. Aprovechemos y saquemos lo afuera. Yo aproveché y vomité la calera. ¿Quién se la juega con algo más serio? Yo estuve preso. Eso del día, droga. Y yo de chiquito comía cascola. Vení, vení, vení. No seas boludo. ¿Qué te importa un carajo si sos un cornudo? Vení, vení, vení. Mira que buena se trigo. Aquel boludo se es terrible, pero tiene tres hijos. Vení, vení, vení. Y así que se note. ¿Quién no fue por lo menos una vez a Coyote? Vení, vení, vení. Caguémonos de risca. Que levante la mano los que fuimos a Ibiza. Que levante la mano ahí en su casa también, levante la mano los que fueron a Ibiza. A ver, ¿quiénes son los que fueron a Ibiza? El salteño justo agradece el saludo y envía saludos para todos, así que el beso grande para él. A Coyote sí fui. Ah, llegó la Coyote, sí. Bueno, después cerraron Coyote al final, ¿no? Sí, claro, pero vamos hablando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Creo que estaba en otro lado, Coyote. Yo fui a todos esos lugares. No existe, creo, Coyote. ¿Fuiste a...? Obvio, pero iba a trabajar. ¿Y por qué? Porque yo soy una artista. Ay, Guajaca. Obvio. Me sacó Noelia. Yo era fan tuya. ¡Ay, por Dios! Te iba a ver a los boliches de Trinidad. Tremendo. 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 Un éxito, un éxito. Mirá cómo te lo digo. Un éxito rotundo. Ahí estaba entonces la venganza de los utileros. El beso grandote para toda la barra de la industria. Club Carnavaleros y los hay. Un beso. A Walter García, a toda la gente de los Gumi, por ejemplo. A mi amigo el Piqui. Al Piqui, por supuesto. A la barra de los Gumi que este año no le tocó ganar. El beso enorme para los Quijotes que este año ganaron la categoría de parodistas. Aprovechamos para mandárselo. Y ya tenemos en imágenes a La Bruta. La murga que naciera ya por 1935. De la mano de los Canillas del Paso Molino. Araca, la cana. En la vereda de enfrente será lo que nos presentarán en el Teatro de Verano. La dirección responsables de Freddy López, Lilian Silva y José María Catuza Silva. La dirección general, lógicamente, también de Catuza Silva. Los arreglos corales y la dirección escénica de Jorge Belando, Marcelo, que retorna al carnaval. Los textos son una composición de Catuza Silva. El saludo, el popurrí de la vereda y la canción final y la despedida. Hay colaboraciones, además, de José María Bertulio. Aportes de Pablo Yanabel, Massi Gambaro, Matías Guasabino y Gustavo Pérez. Ahí tenemos una nota, peladito. Oye, ¿cómo es una nota? ¿Usted dice una nota, Fernández? Como si fuera... Ahí tenemos una nota, como si fuera Juan Pérez, que está acá. Por favor. Y mire qué nota. Ahora sí. ¿Cómo va a presentar? ¿Sabés qué? Fernández dijo, ahí tenemos una nota, como si fuera... Como si fuera un 4 o un 5. Exactamente. Hay que tomar la escuela. ¿Lo conoce, chavo, el señor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, chavito? ¿La perrana? El buen avión, chico. Porque me conoce desde la casa. Si no, no me conocía nunca. No me digas. ¡Amigote! ¡Mama! ¿Cómo andas, Juana? Bien. Ahora he muerto. Ahora he cansado. He hecho pedazo. Como buen viejo y gordo, estoy hecho pedazo. Rápidamente. A ver. ¿Otra cabeza de Araca? Otra cabeza. Sí, totalmente. ¿Cuándo viste a Araca hacer esto? Estas estupideces. Nunca. Nunca. ¿Hay motivo para eso? Sí. Yo no te voy a decir cómo venía la Murga, porque soy de Murga y no puedo hablar. Porque toda mi vida fui parodista y no tengo ni idea. Sí sé que cuando me invitaron a hacer Murga, me dijeron, rana, mirá que hay un cambio de plantel, cambio de cabeza, músicas actuales. Con la cooperación de Pablo y Rezabla, además, ¿no? Exactamente, que nos cambió la cabeza a full, a todos. De música, de Murga clásica, no te digo Murga joven, porque no pasa ni por ahí. Claro, claro. Pero más o menos qué es lo que quiere la gente. Eso es lo más importante. Ya lo veremos en el collazo. Más y a Campe. Un abrazo grande, feliz carnaval para todos. Besos. Erran Avianchi. Ahí se viene, se viene la Bruta con la dirección escénica de Jorge Belando, que vuelve a los carnavales. Así canta. La cara, la cara, la cara ya se va, se termina la función, nos invade la emoción, vieja bruta que al soñar, con un mundo sin dolor, se le está con lágrimas. Soy la compañera en el adiós. Soy la compañera en el adiós. Soy la compañera en el adiós. La que viaja el corazón. La que canta con tu voz. La que siempre volverá. Cuando llegue el carnaval, ese adiós terminará. Cuando no volvamos a encontrar. ¡Salud! Trenendo. Araca la cana, la bruta. ¿Sabés quién está participando también en el armado de este espectáculo? El señor Pablo Aguirre Zábal. Mire usted. Recién le agradecían. Decía que le cambió la cabeza a la murga a Pablo Aguirre Zábal. En la noticia con Nelson. Así que un gran abrazo a Pablo. Y con estas imágenes. Y el ranavianche, carlado mío, que ahora me vino a apretar. Después de todos los elogios que me tiró. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, eh. Ya venimos con el desfile inaugural del carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!